Bienvenido, Nondia Romero. Gracias por la invitación. Bueno, esa llegada y lo que comienza con un 2019, una cuota de gran experiencia para Orso Marzo. Llegan nombres conocidos del gran recorrido y usted que ya venía siguiendo un proceso con este equipo. Sí, gracias a Dios hasta ahora se ha conformado un gran equipo. Creo que la llegada de Vélez, de Tavima y Víctor Hugo van a dar más pie, más fuerza a lo que va a ser este semestre. Creo que lo importante y lo primordial es tener una buena mezcla entre experiencia y juventud. Esperamos ante todo estar a la altura y primero que todo estar entre los ocho. ¿Cómo se siente Nondia ya en esta etapa, luego de cumplir muchas transiciones y verse hoy? ¿Cómo se dice en esa fusión, esa mezcla que tiene juventud, experiencia en un equipo de nuevo como Orso Marzo? Bien, bien, excelente. Creo que la base de todo es hacer una buena pretemporada. Con los entrenadores hasta ahora las cosas han salido bien. Hasta ahora es el décimo entreno donde el equipo se va acoplando a lo que quiere para este semestre. Y bueno, esperamos con la experiencia que ha adquirido en el fútbol, transmitírsela a los muchachos para que la verdad todo salga de la mejor manera. Bueno, el presente y en ese caso una práctica frente a Deportivo Cali, dos encuentros. ¿Qué percepción deja lo que ha sido el desarrollo de este juego en la jornada de hoy? Uno trabaja siempre para sacar resultados positivos. Infortunadamente hoy no ganamos, pero creo que se hace lo que de verdad los entrenadores en la semana nos habían recalcado. Se hace un buen trabajo donde nos permite cada día seguir mejorando. Y bueno, esperamos para el primer partido que es el 2 de febrero contra Real Cartagena estar al 100%. Muy bien, Nondier, le agradecemos por atendernos y envíenos un saludo a toda la gente del show deportivo de Montoya en la jugada, que sigue usted siendo un referente y causa sensación cuando lo ve uno en la cancha. Sí, corre el saludo para toda la gente. Espero que sigan viéndolos. Un abrazo.